Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Por las mañanas cuando te despiertas, notas una sensación como de tristeza, como si te faltara. Te cuesta un rato volver a conectar con el mundo e interesarte por algo de lo que te rodea. A veces ni siquiera lo consigues en todo el día. Y vuelves a acostarte con la sensación de que nada tiene sentido. ¿Esperas despertarte algún día en una vida diferente, real, pero nunca pasa nada? Este último sobre que me envió, ¿son de verdad los planos de un platillo volante? José Félix Rodríguez Montero y Juan Turuballé serán personas como cualquiera de nosotros. En esta escena, extraída de la película Platillos Volantes, se recreaba de alguna forma lo que pudo ser su extraño encuentro. Hacía apenas un mes que habían escrito un anuncio por palabras en la revista Algo. La única que tocaba estos asuntos, fuera de la ciencia convencional en España en aquella época. Y lo que no sabían, es que muy poco tiempo más tarde, sus dos cuerpos, con las cabezas separadas, iban a encontrar en un lugar apartado de todo. En un desvencijado apeadero. Con esa conversación, empezaba una de las más increíbles aventuras, que se convirtió con el paso del tiempo, en el gran tabú de la ufología española. Y es que ya más de una vez hemos hablado de los suicidas de Tarrasa. Hemos tocado o hemos hecho pinceladas de este enigma, que todavía no... Lo hemos comprobado, lo ha comprobado el equipo esta semana en concreto. Sigue envuelto en sombras, en remetismo. Cádiz Arrocha, nuestra productora, hace bien poco, intentaba hablar con algunos de los miembros policiales, que en Tarrasa hicieron algunas diligencias al respecto. Que se encontraron aquellos dos cadáveres de dos investigadores de misterios. Estamos en el año 2003. Y la respuesta ha sido, como tantas otras veces, silencio y más o menos indicación de que de eso no hay que hablar. Ocurrió un 20 de junio de 1972. Y seguramente muchos de los oyentes de Milenio 3 no recuerdan nada de la historia. No habían nacido. Cuando ocurrieron estos hechos, ¿qué? Dieron un vuelco radical a todo el asunto de los ovnis. Hoy vamos a explorar este tema a fondo. Y vamos a hacerlo porque una película de Oscar Aibar, Platillos Volantes, ha devuelto a la pantalla grande una de las más truculentas historias. También con toques de ternura, hay que decirlo. Con el toque humano de dos personas que creyeron en un sueño, en un delirio, y lo hicieron realidad hasta las últimas consecuencias. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser. Aquí estamos todos. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Este que os habla vuestro amigo Edgar Jiménez. Y con estos sonidos maravillosos que nos van a llevar durante hora y media por ese mundo extraño desconocido, nuestro lugarteniente Juanma Frasquet. Y es que son muchos, Carmen, los que han escrito, los que han preguntado por platillos volantes. Dábamos ya un avance, ¿no? En el domingo, madrugada. Y nos hicieron caso y fueron a ver la película porque también hemos recibido pues numerosas felicitaciones que luego le transmitiremos al director. Bueno, y además sobre todo porque lo ha hecho con una crudeza tremenda, hay que decirlo. Hay que ver la película, no vamos a desentrañar nada de la película en sí, pero sí vamos a contar la historia real, lo que pasó, por qué él se enamoró de esta historia. Vamos a hablar con los factores. Y hemos recuperado este gran expediente. Y vais a escuchar casos, declaraciones, documentos que nunca se han emitido. No solo del caso Terrassa, sino de historias tan increíbles como las de los suicidas de Lérida, que por primera vez se trata en la radio, con las personas que investigaron el asunto, los imitadores de los suicidas de Terrassa. Investigadores del tema OVNI que en la España de los años 70 y más en concreto en la Cataluña de los años 70 decidieron dar un paso más allá de la pura investigación. Se les quedó corto eso de ir con un cuaderno de campo y una grabadora a preguntar a los testigos de OVNIs. No, irme un paso más allá del contacto. Y algo, no sabemos todavía 30 años después qué fue ese algo, les obligó a apoyar sus cabezas en los fríos raíles del tren. Y en todos estos casos se habla de 18 muertes, 18 tan solo en esa vía de Torrebonica. Se habla de una recta larguísima, nada de curvas, y evitar el más importante, digamoslo así, sentido del hombre, el de la supervivencia. En ningún momento se levantaron o rectificaron en su delirio, si es que era un delirio. No, se quedaron allí, escuchando el sonido del tren, escuchando un sonido de una maquinaria que venía, un tren de mercancías que venía, y simplemente siguieron absolutamente firmes. En algunos casos, hoy lo descubriremos, hay mucha mitología en torno a eso, aparecieron mensajes en los pechos de estos individuos. Mensajes con diversas escrituras. Uno, por ejemplo, decía, voy con el padre. Otro, me esperan más allá del mundo de los terrícolas. Y según parece, y lo vamos a descubrir, estos dos investigadores, José Célio y Rodríguez Montero y Juan Turubayés, tenían un mensaje que decía, pertenecemos al infinito, los extraterrestres nos llaman. Y es que ese tren de muerte, que les iba a llevar a otro planeta, acabó, eso sí, con sus cuerpos, con sus vidas. Vamos a saber cómo en Brasil, ha habido casos alucinantes. Casos que parecen primigenios, anteriores, donde quizá copiaron estos suicidas españoles. Hoy descubriremos aquí, en la cadena SER, esta noche, con un enviado especial que hartaba a llegar de Brasil, el increíble caso de los primeros suicidas quizá ufológicos. Se llamó el caso de las máscaras de chumbo, el caso de las máscaras de plomo. Importantísimo, Carmen, como siempre, días abiertas. Hoy de nuevo ese sorteo que tanta gente está esperando. Que tantos nos han pedido. Cuéntanos, cuéntanos. Pues como son tantas las peticiones de ese CD, con más de 100 programas de Milenio 3 grabados, pues volvemos a regalar 3 CDs del programa Milenio 3, que podréis escuchar, pues todos aquellos que nos mandéis mensajes a través del SMS al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio, y pues lo que vosotros queráis. Si habéis visto la película, opinad sobre ella. Si no os queréis preguntar, tanto a los investigadores como al director, que están aquí, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y lo que vosotros queráis. Una investigación en vivo, vamos a descubrir muchas cosas. ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Por qué esta gente se mató? ¿Por quién estaban influenciados? ¿Por qué todo esto fue una gran lacra para la investigación de los fenómenos extraños en España? Antes de nada, antes de presentar a nuestros amigos, yo creo que tenemos que contar con una reflexión de peso. Salvador Ortega Mayén, fundador de la Policía Científica Española, investigó el hecho de los suicidas de Terrassa. Él nos confesaba que se sintió muy intrigado. Era la primera vez, es que parece sencillo. Dicen, no, dos locos, sí, pero era el primer suicidio doble en vías del tren en España, suicidio doble de estas características, sobre todo, cabezas cercenadas, mensajes de cara al cosmos, y luego una vida de investigación. Unas vidas bastante grises. Luego empezó el ramillete de muertes. Le preguntamos a don Salvador Ortega Mayén, bueno, ¿qué especuló la Policía Científica de aquella época? ¿Qué pensaban? ¿Contra qué se enfrentaban? Era la primera vez que algo digno de película, nunca mejor dicho, ocurría en las vías del tren de España. ¿Qué ocurría? ¿Por qué esos ufólogos acababan así? Esto es lo que nos confesaba Milenio III, don Salvador Ortega Mayén. Se llevó a pensar incluso en la aparición de una secta de inmoblación que pudiera naturalmente haber adoctrinado, o haberlos encaminado por la senda del suicidio. Pero yo le decía antes, ir adelante los pasos para llegar más pronto al dios o al gurú. No se puede encontrar otra explicación, pero tampoco se encontraron sectas de este tipo en aquella época. No había entonces la información que hay hoy, ni siquiera los lazos que pudieran naturalmente detenerse entre sectas o grupos de este tipo que pudieran adoctrinar a la gente hacia su propia muerte en aras de algo que nunca se llegó a poner naturalmente claro. Algo que jamás llegó a ponerse en claro. Por eso quizás siga habiendo esta muralla, este telón de acero del misterio. Vamos a hablar con muchos investigadores que han estado allí desde el principio investigando el tema Tarrasa y que todos ellos tienen un factor común. Hay como un tabú, como un miedo a hablar del todo. Muchas familiares, muchos que callan todavía partes de la historia. Lo mismo ocurrirá en Lérida y en el caso de Brasil y en otros. Hoy vamos a leer, por ejemplo, la carta de un niño mexicano que con una escopeta de caza se voló la tapa de los sesos dejando una carta a los extraterrestres. Casos que no son muy bien conocidos y que ocurrieron en diversas partes del mundo al mismo tiempo. Muchos hablaron incluso de manipulación mental de personas tratadas como cobayas. La pregunta es para vosotros. 7-6-4-0, palabra milenio, ya lo sabéis, en la participación de esta noche. ¿Hubo eso? ¿Manipulación mental? ¿Estaban sencillamente locos? ¿Contactaron con algo? ¿Hoy vamos a descubrir si los suicidios de Tarrasa vieron algo antes de matarse? Don Oscar Aribar, que ha hecho algunas de las películas que se llaman de culto, ¿no? Como Atolladero, es muy bien conocido en el aspecto del cine español, por supuesto. He tenido la fortuna de charlar largo y he tenido con él con este proyecto maravilloso que nos ha puesto los telos de punta a todos los que amamos el misterio y que se llama Platillos Volantes y que está ahora mismo en las salas de toda España. Oscar, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer que estés en esta nave del misterio que, como ves, ya se ha apagado toda para que nos vayamos envolviendo un poco de penumbra porque ¿a ti qué te llamó la atención, Oscar? Para meterte en un lío tan gordo, tan tabú, ¿no?, como era hasta ahora, como es recuperar la historia de estos dos ufólogos suicidas. Se han levantado muchas ampollas. Te habrás encontrado también con esa sustancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo tengo que decirte, Iker, que esa historia, yo llevo dos años trabajando en ella. He estado rodando en los lugares reales, he reconstruido los diálogos, los personajes, y sigo sintiendo lo mismo que la primera vez que leí un recorte de prensa de esto cuando era niño, o sea, cuando era carne de gallina. Yo pienso que esta es una grandísima historia, ¿no? O sea, es... Yo podría estar saturado de esta historia, ¿no? Pero sigo siendo un fanático de esta historia. Es decir, yo he propuesto mi tesis sobre lo que pasó. Una película nunca es un trabajo periodístico, pero se acerca un poquito en el lenguaje. Es una reconstrucción dramática de lo que... Una penetración de los personajes, ¿no? En qué les pudo llevar a hacer algo así. En qué contexto lo hicieron. Cómo eran ellos. Y ya te digo, después de todo esto sigue exponiéndose en la carne de gallina con esta historia. Es una historia... Es la historia para mí. Es una historia que habla de todo. Habla de amistad, de fe, de pasión por un tema, de millones de cosas. Es una grandísima historia. Y sí, ayer, por ejemplo, ayer hice un pase muy bonito de la película En Tarraza en el lugar de los hechos reales. ¿En Tarraza? Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Muy bonita la reacción. O sea, había... Me vinieron señoras que eran vecinas de ellos a hablar de que se habían emocionado mucho porque les recordaban físicamente mucho a los protagonistas. Y bueno, pues... Una señora me dijo es que el personaje de José era un poco más... más negativo, ¿eh? Que en la película lo dejas demasiado bien. Era más hermético. Un personaje peculiar. No hablaba con nadie del barrio, ¿no? No era tan simpático como en la película, ¿no? Sigue habiendo un impacto, un recuerdo. Sí. Josef Gijarral, que luego vamos a escuchar, incluso nos decía que había una especie de estigma todavía en Tarraza. Es una palabra muy fuerte, ¿o no? No, no para nada. Es una historia que marcó... Yo, durante el rodaje, he tenido la ocasión de hablar con familiares de las dos familias que vinieron a hablar conmigo, ¿no? Desde pedirme dinero porque les iban las cosas mal, etcétera, hasta el hermano de José Félix Rodríguez a traerme cartas y documentos y felicitarme y creer que, como yo, que la película era un homenaje a la figura de su hermano que era un personaje, según él, místico, súper inteligente, muy especial. ¿Con poderes excepcionales, quizás? Sí. El hermano, claro, nunca hablaba de eso. El hermano era un inmigrante, como muchos españoles de la época, trabajaba en Suiza de inmigrante, pero tenía una relación muy especial con su hermano. Era el hermano más cercano de mi edad y se carteaba cada viernes con él. Y las cartas que yo tuve en mis manos hablaban de que él iba a dar un paso muy importante por algo en lo que creía mucho, ¿no? Y él se consideraba un intelectual, ¿no? Era un hombre sin carreras, sin estudios. Él donó en sus últimas cartas que todos conocemos su biblioteca, la ONU, y su biblioteca eran 30 libros, ¿no? Y su hermano pensaba, tenía la imagen de su hermano de que era un grandísimo cerebro, era una persona que debió ser interesantísima. Yo, la verdad, es que el personaje de José Félix, que es el inductor, creo yo, de la historia, se merece siete películas. Vamos luego a descubrir quiénes son estos dos personajes, las fichas de esos dos, y vamos a hablar con los... vamos a escuchar a los actores que les han dado vida. Carmen, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés, los dos supólogos, investigadores OVNI, que inician una escalera dramática de sucesos, que es matarse en honor a los extraterrestres. Ocurrió aquí, en España, digno de película, pero como siempre también ocurrió en la realidad. Cuéntanos brevemente quién fue José Félix y quién fue Juan Turu. Sus datos biográficos. Pues José Félix Rodríguez Montero nació en Agua Dulce, en Sevilla, el 21 de febrero de 1925. Estudió en un seminario de la ciudad, llevado por su fe, pero cuando se traslada a Barcelona en 1946, se convierte a la iglesia evangélica, donde conoce a su esposa, Antonia Aroca Sánchez. Mientras trabaja como pesador en una empresa textil, comienza a interesarse por los OVNIs y contacta con el grupo UM de Madrid, llegando a creer que contactaba con seres extraterrestres. Acude en varias ocasiones al Palmar de Troya, donde contempla los éxtasis del autoproclamado Papa Clemente, conoce a Juan Turuballés en 1972, a través de la revista Algo. Juan Turuballés nació el 10 de enero de 1951 en Terrassa. Era ayudante de contable en la empresa de telas Cortes. Además, fue el fundador del grupo IONI, investigación de objetos no identificados, y del FEI, centro de estudios interplanetarios. Conoce a José Rodríguez en mayo de 1972 y 15 días más tarde, se suicida junto a él en el kilómetro 335 de la vía férrea de Más Cornet y Torre a la Vedra. Una noche aparecieron los dos cuerpos, bueno, casi amaneciendo realmente. Manuel Rodellar levantaba acta de la aparición de dos señores, de dos individuos. iban vestidos muy parecidos, con ropa muy parecida. Tenían la mano sobre el pecho y no había rastro de las cabezas, había trozos de cuero cabelludo en los raíles. Apareció al día siguiente en varios periódicos de toda España esa nota a la que se refería Óscar Aiva del director de Latillos Volantes. Extraño acontecimiento en las vías férreas de Terrassa. Esta noche, os lo prometo, vamos a descubrir muchas cosas que jamás se han contado en torno a esta y otras historias parecidas. Vamos a escuchar a Ángel de Andrés, uno de los grandes actores de este país que ponía su talento para recrear a José Félix Rodríguez, ese hombre desengañado de la religión del que vamos a hablar luego mucho, ese hombre que parece ser que tenía ciertos poderes, que llegó a hipnotizar casi a Juan Turu, que llegó, dicen también, luego escucharemos, a levitar, dicen muchas personas, a generar algún tipo de fenómeno extraño que convenció del todo al joven alumno Juan Turu, que hasta ese día era un simple investigador del tema óvni como tantos otros. Esto nos decía Ángel de Andrés en torno a lo perturbados o no que podían estar estos dos personajes. todo ser que se quita la vida o se la quita otro, es decir, un suicida o un asesino, siempre un grado de perturbación tiene. Siempre. Entonces, lo que pasa es que, bueno, puede ser más o menos enfermizo, más o menos problemático, pero un grado de perturbación sí tiene. Entonces, yo creo que estos dos señores, lógicamente, se volvieron un poco locos. No porque por decidir que existían extraterrestres, pero sí por el hecho de tener que dejar el cuerpo físico enseguida para irse a otro mundo mejor. Y al tiempo que Óscar Aibar ha conjuntado a uno de los más veteranos importantes actores españoles, también uno de los más prometedores, si se puede decir eso, con ya la importante carrera de Jordi Vilches. Jordi Vilches, joven, delgado, era la contraréplica. Era un investigador que estuvo en varios grupos que había investigado recientemente casos célebres en la ecología española como los de Mata de Pera, supuestamente el objeto dejó huellas en el año 69 en aquel lugar. Y eso se recrea en la película. Era un hombre todavía cerrado a cierto cientificismo como se llevaba en la época. Blogs, preguntas, cuestionarios y sin embargo aquel hombre, aquel señor natural de Agua Dulce, 47 años, le cambió la vida. Algo vieron juntos que les cambió la vida. Se iba a casar dentro de poco, trabajaba en un gris departamento de aquella empresa. Era Juan Turuballés y le preguntamos a Jordi Vilches, Jordi, ¿con qué te vas a quedar tú de esta historia, de esta película? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Con muchas cosas, pero sobre todo con la historia de estos dos personajes, ¿no? En la fe que tenían en sus creencias y que como muy poca gente lo llevaron hasta el final, que, ¿sabes? Se les ha tachado mucho de locos, visionarios, que seguramente lo eran, pero a la vez tienen un un trasfondo un trasfondo muy humano, muy humano, muy humano y muy bonito. Y luego, pues para mí como actor, que cada película es un mundo, pues en esta he conocido todo el mundo de lo paranormal, de la ufología. Al conocer la historia de estos dos, pues se vas informando, vas viendo un poco por dónde, cuáles son las teorías de toda la gente y, bueno, como actor es muy interesante porque creo que hay en la historia, bueno, en el cine español ahora, actual, pocas películas como esta y como actor representar la vida de una persona que vivió corta pero intensamente es muy bonito. ¿Qué vería Juan Turu en su maestro repentino José Félix para aquella noche de junio poner el cuello en las vías del tren y lanzarse en un viaje al infinito? José Quijarro, compañero de Radio Nacional e investigador que desde el principio, porque él es de Terrassa, investigó los hechos, nos cuenta algo realmente intrigante, algo que abre un nuevo anico en esta historia. Nos habla de eso que le preguntábamos a Óscar Aibar y que luego va a dar una hora de debate, el estigma que todavía hoy permanece en Terrassa. Yo he nacido aquí, he vivido más de 30 años en Terrassa y te puedo asegurar que el caso de estos dos suicidas es un estigma para cualquier que se haya aproximado al fenómeno OVNI. Parece que su ejemplo debía de proseguir y en el fondo fue el mensaje que trató de vender el régimen franquista de que esas lecturas que tenían que ver con marcianos, con platillos dorantes, eran algo como muy perdió y que podía conducir a algún titular de la época que daba en esa línea, podía conducir al suicidio al pobre incauto. Yo no sé cómo ha sentado todavía la película entre la ciudadanía, lo que sí te puedo decir es que los familiares de las personas suicidadas andaban con las susceptibilidades muy a flor de piel en la línea de que ya cuando en su día me aproximé de forma investigativa a aquellos hechos, pues llovían las amenazas de demandas y otras historias por remover aquello que parece que era un tabú exagerado y no solamente para ellos, habían ufólogos, habían especialistas que tenían esto como una especie que te diría yo, de conspiración para eliminar al ufólogo de turno porque y eso es algo que refleja también la película, el hecho de los hombres de negro, de la persecución al ufólogo, etcétera, era algo que estaba así como muy a flor de piel. Vamos a hablar algo entendido de hombres de negro, ¿existieron o es un mito? Vamos a hablar de qué pasó en Divisa, qué vieron en un lugar extraño, estos dos suicidios. Vamos a hablar de muchas cosas y antes de eso queremos presentar a nuestro querido compañero Pablo Villarrubia, yo lo considero parte de la familia de Milenio III, acaba de llegar de Brasil, es el último aventurero, yo lo digo siempre, nos trae unas fotos y unos documentos para la segunda parte que son espectaculares para hablar de suicidios ovni. Pablo, buenas noches amigo. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido la película? Fantástica, la vi ayer, además junto con Monse y la verdad es que yo iba un poco a la defensiva, confesaba antes a Oscar pero cuando me senté y empecé a verla realmente me sentí seducido tanto por los actores como por la trama, por su guión, yo puedo decir fantástico, primero por el carácter humano, terminé hecho polvo y no voy a contar el final, no, lógicamente, pero el final que elaboraron, Oscar y su compañero, realmente fue magnífico. Y rápidamente, para dejar la antesala, tenemos muchas historias para la segunda parte. Katia Rocha, buenas noches, 7640, palabra milenio, tenemos ya las preguntas. Se tiene mucho éxito el tema de hoy, me están enviando muchos mensajes al 7640, palabra clave en milenio, espacio y el texto que nos quieran poner. Por ejemplo, de Palma de Mallorca, Álvaro dice, me encanta el tema de hoy, me he visto la película pero mañana iré a verla. También de Torreblanca nos escribe, ha habido muchos suicidios en esta estación. He visto Rebánica, Rebánica, luego vamos a hablar, ¿verdad Oscar? Una tradición larguísima de suicidios en ese lugar. Por ejemplo, otro email, me parece que la película Platillos Borantes refleja la realidad del sufrimiento que pasaron los compañeros a la hora de enfrentar sus ideales surrealistas. Milenio, me gusta mucho la película y también vuestro programa, se dice así, Carolina de Belmonte. Vuestro programa está muy interesante esta noche, ¿qué relación hay entre los suicidios, con apariciones de ovnis? Firmado, Lucifer. Bueno, firmado, vaya, vaya, Lucifer, nos va a asustar. Apariciones de ovnis y suicidios, parece ser que hay toda una mitología, Oscar, de qué vieron en las últimas noches antes de matarse, ¿verdad? Sí, sí, yo en la película mantengo una tesis más realista, es decir, ellos, el mito de Tibisa es el lugar de avistamiento que ellos frecuentaron, en la película ellos jugó a que ellos simplemente se desengañaron, pero yo, conociendo los hechos reales, como tú, creo que algo muy fuerte les pasó. Ellos fueron a Tibisa y cinco días más tarde se suicidaron. Fueron a ver ovnis, fueron a ver las bases secretas que ellos creían que había de los extraterrestres en las cuevas de Tibisa y algo muy grande les pasaría porque cinco días más tarde volvieron a su ciudad y se inmolaron. Vamos a descubrir, en esta hora que nos queda de Milenio 3, tenéis que acompañarnos todo lo que es Tibisa, qué pasó, por qué es el mito. Más preguntas. Ronnie de Cantabria dice que no es muy cinéfilo y que por qué debe beber platillos volantes. Bueno, pues que siga escuchando el programa y se la va a hacer. Otra pregunta, me gustaría saber si los dos hombres iban o no unidos mediante algún objeto al colocarse en los raíles. No, ¿verdad, Oscar? No, no, no. Pusieron las cabezas y simplemente el tren pasó por encima. Una cuestión que se plantea el rellente, creo que estas dos personas murieron convencidos de lo que hacían. Manipulación mental, lo pregunta Javi de Coruña. Interesantísimo, manipulación mental, se habló de sectas, se habló de todo tipo de proyectos, 18 personas en Terrassa, en Torrebonica, se mataron de una forma muy parecida durante los años 70, vamos a conocerlo todo, 764-0, palabra milenio, esos CDs con los 100 programas de milenio y tres y os esperamos. Que no me hagan chantaje con ustedes. Una hora, de verdad, llena de emociones. 1.937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Tereza. 1.971, aparece el fenómeno de las caras de Delmes. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en tumbas sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luz Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Dos y seis de la madrugada estamos aquí, ¿dónde si no? En la cadena SER. Somos Milenio 3 y estamos hablando de una película, Platillos Volantes, que nos abre el abanico, como decíamos antes, para hablar de auténticos mitos o realidades, quién sabe, que fueron muy importantes en una época muy importante, una época también de desengaños políticos, de luchas políticas, de desengaños religiosos. El asunto OVNI se convirtió en otra forma, en otros anhelos, casi en un modus operandi, un modus de vida de mucha gente. Se formaban grupos, grupos más científicos, otros más mesiánicos. España hervía en aquella década, desde el año 70 hasta el 78, se produce la gran oleada, el gran interés social por el asunto OVNI. Y lo cierto es que, bueno, van ocurriendo muchas cosas, cosas casi todas positivas. Los periódicos hablan del fenómeno, los periódicos hablan de casos muy concretos y sin embargo, esa maldita noticia para muchos llega en un día concreto, como nos contaba Óscar Aibar, y da un giro de 180 grados a todo lo conocido. El tabú de Terrassa. Dos de esos ufólogos se habían suicidado. Lo que nadie se podía esperar y la larga soga que asfixia siempre la información se cierñó todo este asunto, es que luego en Brasil, en Perú, en México y también en Cataluña muchos más iban a seguir la extraña senda. ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les motivó? Vamos a descubrir cosas que creo que pocas veces han contado. Vamos a descubrir qué pasó en Tibisa, en ese lugar legendario. También una noticia de prensa. Creo que era Edgar Allan Poe el que decía cuántos misterios a veces se concentran en un suelto de un periódico. Bueno, pues en Tibisa en un periódico llamado Telexpress se hablaba de una observación ovni y a partir de ahí mucha gente acude en esa Cataluña de final de los 60 a principios de los 70 porque creen que ocurren fenómenos extraños. Hoy sabemos que por lo menos los suicidios estuvieron por allí y algo les debió ocurrir. Vamos a hablar de hombres de negro. Sabemos que parece digno de la película de la ciencia ficción pero también parece que hay gente investigadores que hoy denuncian que fueron perseguidos que fueron casi casi interrogados de malas maneras en algunas sombreras dependencias. Es toda una época y es todo un misterio. Un misterio que realmente se convierte toma poso de realidad cuando se descubren las últimas cartas de estos suicidas de Terrassa. José Telly Rodríguez Montero y Juan Turuballés habían dejado un último mensaje. No se ha venido sin más ni más. Las cabezas destrozadas, los cuerpos con las chaquetas marrones y la mano en el pecho y unas cartas unas cartas que fueron enviadas a diversos amigos diversos investigadores entre ellos Amadeo Romanos de Zaragoza diversas asociaciones. La gente cuando la recibió se quedó francamente impactada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente con esa frialdad había escrito a dónde se iba por qué se iba qué iba a realizar? Vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Barroso recreando el texto es genuino y real aquí están las cartas de ese último mensaje de los dos suicidios de la raza al resto de la humanidad. La raza 19 de junio de 1972 Amigos sabéis que el tema de los ovnis nos apasionaba como a vosotros y esto desde hace mucho tiempo lo que ya no sabéis es el contacto directo que desde el año 1970 tenemos con ellos al recibir esta carta seguramente que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos pues nos han llamado ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la tierra como dos seres extraños. nos dirigimos al centro galáctico en nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo y quién sabe si algún día también nos llamaremos un saludo cósmico firmado WKTS la otra realidad milenio 3 en la ser la carta póstuma la carta de esos dos individuos que habían creado su propio grupo de investigación y que también refleja Latillos Volantes la película de Oscar Aibar hablábamos de Tivisa hablábamos de un lugar extraño hablábamos de un lugar donde parece ser que pasaban muchas cosas y que algo les debió ocurrir a estos sujetos antes de que Oscar nos cuente por ejemplo cómo recreó la historia de Tivisa cómo recreó esas últimas horas como aparecen en la película siempre sin desentrañar vamos a escuchar a uno de los investigadores que en aquella época de los 70 estaba en la vanguardia de las pocas revistas que había algo estaba a punto de nacer Karma 7 y hablaban de Tivisa cómo surgía el tema escuchad porque tiene mucha amiga lo que nos cuenta el compañero Sebastián Arbó hablando de cómo nace el mito de Tivisa qué ocurre qué pasa por qué precisamente tenían que ir allí hubo una vez que fueron a Tivisa tú sabes si conoces bien un tema de Tivisa y allí les pasó algo que les cambió porque en aquel momento era cuando allí se montaron dos centrales nucleares porque hay como una sobrecarga energética en esa tierra que hace enloquecer a la gente hace como caer unos trances de pánico unos ataques de pánico y tienen miedo a la pobre Tivisa y allí sí que se veían luces y se veían muchas cosas además hubo un estruendo a principios del siglo XX en esas montañas que se abrieron dos grutas que todavía están abiertas por donde de vez en cuando se oían tronar desde el fondo de las profundidades de la tierra o sea esta vez era algo realmente inquietante luego allí desapareció el ingeniero que el ingeniero francés que montó la central de Vandelos Vandelos fue tremendo que ya desapareció yo estaba con el rito rubio cuando esto pasó y claro era un sitio inquietante y en ese lugar fueron a caer esos dos los de Terrassa precisamente ese lugar y no otro una historia inquietante Pablo Villarrubia compañero tú que en todas las partes del mundo y sobre todo en América has estado en lo que llaman zonas ventana explícanos un poco que son las zonas ventana y se acomodaría esto a supuestamente lo que pasaba en Tivisa es posible fíjate que averiguando casos como de Antonio Villasboas el primer abducido de la historia oficial de la ufología casos como John Prestes Fillo y otros casos también en Centroamérica como en la laguna Laguna Verde en Nicaragua he verificado que hay zonas donde realmente hay una concentración de extraños fenómenos desapariciones en Laguna Verde en Nicaragua además sabía que las personas que allí entraban jamás volvían a aparecer pasaban a otra dimensión o entonces los que volvían contaban que habían entrado en otro mundo en un lugar cuyas flores eran diferentes los pájaros tenían otros colores ¿y hablamos de mitos Pablo? o hablamos de que luego cuando un periodista como tú va e investiga se encuentra realmente que la densidad de desapariciones es mucho mayor la densidad de visiones de objetos extraños es mayor de fenómenos extraños es mayor lógicamente el mito está a la raíz de todo pero después los casos son por lo menos contados por las personas como auténticos incluso el de un soldado nicaragüense que en los años 80 no es sandinista que es agredido por una extraña criatura que sale en Laguna Verde y esos hechos están publicados en periódicos incluso en Nicaragua con lo cual bueno hice verificaciones sobre terreno también de personas testigos de que vieron fenómenos extraños luminescencias raras criaturas también desconocidas que surgen en determinados lugares como tú dices zonas ventanas zonas ventanas tendríamos esta zona digamos bueno por lo menos con una alta densidad de misterios seguimos por supuesto activos Carmen con el 764 se han llegado un montón de preguntas incluso de familiares de gente de todo tipo una que nos dice pues divisas un lugar mágico en el que no hay que mirar con la vista sino con el espíritu otro amigo que nos dice hola me llamo Eduardo llevo viviendo en terraza 7 años y no sabía nada de este caso yo como fan de estos casos visitar el lugar y por la tarde la peli también no es mala ruta primero ir a Torre Bonita que es un lugar bastante truculento un amigo conozco a un familiar de Montero es un calco es un seguidor de estos temas y a veces piensa que está loco es una persona muy inteligente e informada bueno a ver si nos llama este amigo sería muy interesante Oscar divisa un lugar mito o realidad ahí ya dejamos vuestra opinión como siempre los oyentes tienen el veredicto pero ocurren muchas cosas ocurren muchos fenómenos hay inmigración de investigadores más o menos serios que van hacia allí yo recuerdo que tú y yo hemos estado hablando mucho en todo el proceso de crear la película ha sido apasionante y tú vas a divisa también si puedes contar con tus ojos de una persona que realmente no está especializada en estos temas como viste todo aquello porque realmente está claro que hablamos de cosas que son muy subjetivas pero uno se puede llegar a envolver de ese misterio tú sabes que yo he sido muy escéptico en cuanto a estos temas e hice un viaje en solitario a divisa yo escribí tanto sobre divisa cuando hacía el guión que sentí la necesidad de un viaje en coche a Madrid y a Barcelona ahí te salió el alma de reportero de desviarme e ir a divisa entonces yo no conocía los datos que ahora contaré solo sabía que era una población muy importante en el desarrollo de mi película de la historia y bueno cogí el coche localicé a un jefe de bomberos que me dijo bueno mira el lugar de avistamientos en los años 70 es una ermita etc me hizo un plano yo fui a la ermita y pues nada estuve un rato allí me tomé un cigarrillo y vi un cartelito que ponía cuevas de Vileia y recordé estas cuevas esta base secreta de los cuchas de redes y bueno la teoría de aquella gente ya que estoy aquí pues quiero ver la puerta esa el sitio dejo el coche porque a mí no es un camino farragoso de tierra es un desfiladero tipo western con cinturas prehistóricas incluso curioso también Pablo esa relación arqueología con misterios bueno y entonces pasó es quizá la única experiencia paranormal que he tenido en mi vida es una cosa muy extraña que luego tú me acabaste de aclarar o sea sentí un ataque de pánico la verdad es que no iba nada sugestionado era por la tarde era las 5 de la tarde empecé a caminar por ese camino y llegué a un punto del camino en que me descompuse empecé a correr hacia el coche rezando porque arrancara salí de la 120 kilómetros por hora por ese camino estuve una semana con el estómago mal y luego lo que me acabó de desconcertar es que te lo conté a ti y tú me hablaste pues del mito del miedo de ti ¿puedo dar mi palabra de honor? que es lo que tiene un periodista como Aval recuerdo esa esa llamada de Oscar y que yo me quede frío porque me estaba contando una serie de datos que nosotros habíamos recogido mucho en otros testimonios un fenómeno que solo ocurría allí o que teníamos constancia y era el ataque de pánico en mitad de unos lugares una sensación como en estar siendo observado una presión sobre la nuca una necesidad de salir corriendo de algo negativo bien pues eso que cada uno puede opinar lo que quiera nos había llegado por muchos testigos y había llegado a Sebastián Darbo o a Mario Jéguet el investigador a José Guijarro de la época y sin embargo pasaba en gente que no tenía ningún conocimiento de si puedo dar fe también de que Oscar no sabía nada de esto hasta que me llamó ningún tipo de conocimiento ¿qué ocurrió en Tivisa? ¿por qué pasaba esto? bueno si incrementamos todavía más no sé si alguno de los oyentes que está describiendo la serie 640 con la palabra Milenio ha estado en Tivisa que nos lo cuenten también pero lo cierto es que pasó algo más y entramos en una historia si faltaba poco ya increíble y es que esos dos suicidas José Félix y Juan Turu tan diferentes y tan unidos en ese delirio de viaje al planeta Júpiter o a Nímeres como ellos pensaban en sus escritos pues encima de esas fotos ellos debieron ver algo tuvieron un encuentro con algo fue allí no fue allí ¿qué pasó con esas fotos? ¿qué ocurre? escuchen atentamente Pablo Oscar porque creo que es muy interesante nos lo cuenta José Guijarro yo las tengo yo las tengo en estos momentos delante guardadas como un tesoro las pude recuperar de un archivo húmedo roñoso entre cajas y cajas de papel que se custodiaban en casa de mi buen amigo Peláez en Sabadell y que las puso en mis manos las legó son fotografías que efectivamente pertenecen a una zona muy próxima donde por azar del destino Oscar de Aibar fue a rodar precisamente la escena en la que se ve una especie de ovni aterrizado las marcas de un aterrizado cerca de aquella zona se tomaron tres instantáneas de un ovni a pleno día que están ahí y que aparentemente no están trucadas por otra parte que adelanto una primicia y es el hecho de que José Gélix Rodríguez Montero era un hombre muy cabal muy seguro de sí mismo con unos poderes psíquicos que harían estremecer posiblemente a muchos este hombre canalizaba información información que está grabada en audio curiosamente y que está hoy día en Holanda en manos de sus de sus familiares más directos y que ahí da las pistas suficientes de cómo se llegó a ese tipo de contactos Yuser nuestro querido compañero nos ha prometido que bueno a ver si logramos entre todos saber qué contenían esas cintas puede ser de poner los pelos de punta escuchar las últimas compresiones de José Félix Rodríguez Montero Oscar tú has aprendido en esta película yo creo has pasado un poco el nivel de la otra realidad que la casualidad no existe cómo es posible que las fotos de los ovnis de los tres supuestos ovnis que fotografían estos dos personajes ocurran donde tú sin tener ni la más remota idea recreas el encuentro ese de mata de pera tú lo hiciste bueno le hiciste un campo y Josep se quedaba alucinado viendo la película porque es que es en el mismo lugar una de tus frases ya pasa a ser mía de cabecera esto de que nada es casual yo por ejemplo escribiendo el guion tengo que decirte que me invento los nombres de los hermanos de Juan Digo bueno pues eran dos hermanos eran Josep y Lluís y viene una sobrina al rodaje y me dice ya ha leído el guion Josep y Lluís y digo pues cómo que Josep y Lluís si me lo inventé y dice no es que acertaste y más cosas la casualidad ha sido terrible realmente increíble Oscar lo que tú dices te has metido en este mundo en esta película y has experimentado con este tipo de calambolas del destino realmente increíbles antes de pasar a un fenómeno que creo que va a apasionar a nuestros oyentes que son los hombres de negro tanto micro y tanta historia que aparecen también en la película Pablo tú estuviste por Tivisa ¿y qué te encontraste? bueno estuvimos Montserrat George mi compañera investigadora también estuvimos allí hace unos años y estuvimos además caminando o sea por la sierra hicimos más de 30 kilómetros de caminata vimos lugares realmente espoluznantes como dices yo no conocía nada al principio de la licencia que era un hombre en aquella región pero sí pasamos por Pratvit una ciudad un pueblo realmente muy extraño donde hace muchos años cientos de años se dieron apariciones de extraños perros que hoy podríamos hasta comparar con el famoso chupacabras de alguna manera Pratvit el prano de los perros de los vampiros decían exactamente en catalán el Pratvit es el mito del perro vampiro y el escudo de la ciudad además tiene el perrito este que es cojo si no me equivoco me lo falta una pierna y ya llegando a Tivisa hablando con varias personas allí nos contaron de extrañas manifestaciones sobre las montañas de personas que se veían como siluetas de personas muy altas más de dos metros de altura o incluso de tres metros de altura vistiendo ropas como ropas negras o antiguas sombreros de alas muy anchas y que ejecutaban extrañas danzas danzas macabras sobre estas montañas no sé qué decir si eran realmente manifestaciones como aparece en la misma película de Oscar de algún tipo de ritual alguna que dar que alguien ejecutara por allí pero ya empezamos a sospechar de ser de tres dos metros tres metros de altura la mente es muy alta quién sabe si eran visiones si eran realmente una realidad extraña si eran gente que acudía digamos a ese olor de misterio que parece que había en Tivisa pero también podría tener que ver y os lo dejo como pregunta esa historia de las dos centrales nucleares milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER ¿usted ha visto a uno? yo los conozco muy bien ¿qué pasó? ¿has oído hablar de los hombres de la luz? si son son de la CIA se le dicen eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres ya pero ¿usted cree que hay que empagarse? hay que andarse con cuidado últimamente están desapareciendo ¿has leído el horizonte de la semana pasada? si el 13 de julio encontraron al investigador James en McDonald de su despacho con un tiro en la cabeza lo he leído pero creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad Ángel de Andrés además hay muchas hay muchas especulaciones sobre quiénes son estos personajes aunque la mayoría piensa que se trata de agentes de la CIA de la KGB LGBI o de altas jerarquías de las fuerzas aéreas todos los organismos gubernamentales han desmentido que trabajen para ellos desde los años 50 se tiene constancia que existen los Men in Black hombres vestidos con traje oscuro que persiguen a testigos de avistamientos ovni tratándoles de convencer no siempre con buenas artes de que lo que han observado no es una nave sino Venus un satélite o incluso una nube con forma de platillo además les advierten que es mejor que no comenten lo que han visto con nadie si no quieren meterse en problemas van siempre en grupos de tres según afirman los testigos vestidos impecablemente con traje oscuro y brillantes zapatos negros y como siempre en Milenio 3 con programas como este activamos a los corresponsales internacionales de la cadena SER desde Washington lugar donde han pasado muchas cosas con hombres de negro que como decía Oscar Ibarra micrófono cerrado no son de la película no son de la época de Men in Black vienen de muchísimo antes y en la película se habla de la muerte por ejemplo de James Mc Donald uno de los físicos y bueno más importantes de la Universidad de Arizona que fue muerto en extrañas circunstancias no son casos reales que eran tomados para la película como rotunda realidad que la gente puede confundir con ficción escuchamos si os parece Javier del Pino desde Washington que nos va a contar que pasó con esa historia buenas noches para muchos los hombres de negro son una leyenda otros cuentan en primera persona experiencias demasiado coincidentes gente de varios lugares de Estados Unidos ha narrado un mismo acontecimiento han creído ver desde sus ventanas o desde sus granjas un objeto volante no identificado se han puesto en contacto con alguna agencia del gobierno para notificarlo e inmediatamente han recibido la visita de esos agentes vestidos enteramente de negro con caras pálidas y con una única misión aparentemente que es instigar el miedo en las personas que han visto fenómenos extraños para que no los cuenten a nadie unos piensan que son miembros de alguna agencia secreta del gobierno encargada supuestamente de proteger la seguridad nacional otros han llegado a pensar que son auténticamente extraterrestres con la misión de evitar que se conozca su presencia aquí en muchos casos investigadores con pistas sobre la supuesta vida extraterrestre o científicos con algún tipo de prueba han desaparecido o han muerto de manera repentina a veces víctimas de un cáncer fulminante demasiado rápido para ser creíble todos parecen haber recibido antes la visita de unos hombres de negro el caso más extraño es el del doctor James McDonald la mayor eminencia científica en el instituto de física atmosférica de la universidad de Arizona en las últimas semanas de su vida intentó ponerse en contacto en múltiples ocasiones con la NASA para intentar exponer sus teorías en función de las informaciones de la agencia espacial sobre vida extraterrestre McDonald también contactó con el congreso de Estados Unidos para facilitar a los políticos informaciones que le habían filtrado pilotos del ejército americano en 1967 McDonald que era un hombre impulsivo encantado con su trabajo y con evidentes ganas de vivir apareció muerto en su casa después de una visita de dos personas descritas como hombres de negro el informe policial se cerró con una sola palabra muy poco creíble para quienes le conocían suicidio hombres de negro a muerte de James McDonald pero vamos a ir un poquito más allá se veis que en Milenio 3 siempre queremos que tengáis todos los datos Sebastián Darbó nos habla de cómo lo vivían en España hombres de negro en España Jordi Vilches Juan Turu Juan Turu en la ficción le preguntaba al mayor de los suicidas pero ¿alguien de Arrasa? bueno Sebastián Darbó dice que en Cataluña también actuaron estos personajes vamos a escucharle era un peligro y la gente abandonó por culpa de la policía la policía nos perseguían cada reunión que hacíamos eso lo juro lo puedo decir porque yo lo viví muy 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 de cerca cada semana cuando hacíamos cursos de hipnosis de parasitología delegados gubernativos gubernativos diciendo que si íbamos masones y que si estábamos haciendo algo contra el régimen informes clarísimos en gobernación en fin cada dos por tres en gobernación en sótanos incluso se habla de maltrato en algunos momentos Oscar gran papel de Pere Ponce como uno de los cerifaltes de la dirección de seguridad que bueno anda persiguiendo ufólogos porque en el caso de la película tú haces que claro había un estado de permanente alerta en torno a nuevos grupos era una España muy esquizofrénica yo solo te voy a dar un dato un dato en el que he pensado mucho y realmente me ha llamado mucho la atención se ha hablado mucho ahora históricamente periodísticamente cada vez más de la importancia de la presencia de la CIA en España durante la transición española es decir la financiación de partidos políticos la intervención directa de atentados transcendentales en la historia de España como el del Carreo Blanco y yo solo te voy a decir una cosa los únicos que hablaban de CIA en España de los años 70 eran los ufólogos nadie más hablaba de que la CIA existía en España solo los ufólogos y es un dato sobrecogedor Oscar perdona Pablo estábamos hablando antes y estabas comentando y poniendo caras cuando oías a Javier del Pino haremos un programa os lo prometemos no nos pedís mucho de muerte de investigadores ha habido muchos y en extrañas circunstancias casi todas casi todas circunstancias tú y yo recordábamos hace poco la muerte de Karl Brueger de algunos de los investigadores que ocurrieron en tu país en Brasil exacto un alemán un corresponsal de varias televisiones alemanas que estaba no exactamente bueno había algo también de Fermín Omi en esa historia pero él perseguía la historia de las crónicas de Akakor unas ciudades perdidas en medio de la zona amazónica pero ahí está lo desconocido vamos exactamente y que dejó un libro además escrito prácticamente dictado por Tatum Canara supuestamente un seudónimo de un falso indígena que habitaba o que habita todavía la región de Barcelos en Amazonas y este hombre aparece muerto en Río de Janeiro cerca de su casa no le robaron nada estamos hablando de los años 70 finales de los años 70 y está involucrado en una historia digamos muy muy rara muy larga sería de contar y bueno y aquí en España también se plantea se baraja la posibilidad de que Andreas Faber Kaiser el mítico Andreas ya también hubiera sufrido las consecuencias de un complot de la mismísima CIA haremos un programa si te parece Pablo y estás totalmente invitado lo sabes Andreas Faber Kaiser el extraño argentino Alejandro Vignati gente como Morris Jessup McDonald bueno un montón un grupo un auténtico dream team de la investigación espero que no siga la cosa igual porque y que realmente aparecieron muertos muchos de ellos con un tiro en la cabeza otros envenenados realmente curioso ahora en un momento vamos con vuestras preguntas la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser son las 2 y 32 minutos y nos quedan muchos contenidos estamos tocando de todo porque esta historia como decía Oscar Aibar tiene de todo tiene absolutamente de todo todos los grandes mitos ufológicos y los no mitos se concentran en la historia de estos dos individuos Katia buenas noches seguimos Dani desde la capital del acueducto quiere conseguir el CD ha dicho que ha visto la película y quiere conseguir un platillo volante con forma de ese CD bueno preguntas de los oyentes que en este caso no era así eso sí que es una pregunta ¿por qué la decapitación con el tren para suicidarse y no otra forma de morir? bueno nadie lo sabe ¿verdad Oscar? eligieron esa espía supongo que es algo más rápido y limpio Jesús él vive en Torrebonica y dice que pasa en tren cada día por allí y que nota las vibraciones extrañas que allí se dan que si no pudo ser esto una manipulación del régimen de Frank bueno eso no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que hay historias sobre esa peadera en concreto y que en un momento vamos a conocer una pregunta para Oscar ¿por qué el final es tan positivo? te deja un buen sabor de boca Amparo porque bueno yo ¿y desvelar Oscar? no no porque les coges mi mirada hacia los personajes ha sido de quererlos mucho yo los los miro con mucho cariño de toda película y realmente la muerte para espectadores es un trama o sea realmente estás con ellos y de repente te mueres con ellos yo he querido llegar poner el cuello con ellos en la vida y al final es una válvula de descompresión la película es un viaje más que a voy a decirlo a ese ganímedes real sino ganímedes que ellos tenían en la mente y yo creo que era necesario para entender lo que hicieron viajar unos segundos a ese paraíso extraterrestre en el que ellos soñaban otro oyente Oscar de Palencia cuenta Iker por favor que te pasó en el cementerio de Lérida investigando a los suicidas bueno pues ahora mismo vamos a hablar con José Carlos Miranda uno de los periodistas que investigó ese asunto bueno a fondo en unos minutos hablaremos con él y vamos a descubrir historias francamente increíbles que nunca se han contado de la historia de los suicidas de la herida que sería el siguiente episodio sobre este tema y luego encima la historia de las máscaras de chumbo las máscaras de plomo realmente terrible una última pregunta dice que cómo te puede pasar un trembo en el cuello y aparecer con la mano en el pecho y una carta curiosísimo porque además hay teorías a favor en contra lo vamos a tener y yo creo que Katy es uno de los grandes enigmas ¿cómo es posible? y nos lo pregunta Oscar de Palencia nos preguntaba es cierto que se barajó la posibilidad de la participación de más personas aparte de los dos suicidas ahí está un misterio que sigue permanente en este y otros casos alguien puso dicen cartas en este y otros casos también con mensajes vamos a descubrirlo 7640 Palabra Milenio y esos tres CDs con más de 100 programas de Milenio 3 y es que yo creo que si hubo un caso espectacular que vamos a recordar muy rápidamente del que nunca se ha hablado en radio y que creo que es fundamental para entender la gravedad de estos hechos es la imitación que luego hubo cuentan que hubo 18 muertes en Torrebonica no todas evidentemente relativas a los ovnis pero hubo una que fue increíble el 2 de abril del año 78 algo pasó en la vida férrea de Lérida fue algo increíble 16 y 18 años Francisco Saureo y José Juan Vargas simplemente regalaron todo lo que tenían a sus compañeros lápices de colores y cosas del colegio decían que más no lo iban a necesitar y luego hicieron algo que parecía psicografía escritura automática que también aparece en la película Patillos Volantes después aparecieron muertos con una serie de enigmas increíbles abrazados cogidos de los brazos en la vía del tren lo hicieron todo exactamente igual que los suicides de Terrassa ocurrió 6 años después sobre este caso hubo una gran nube de silencio no se informó apenas nada solamente lo hizo un reportero parece increíble trabajaba en la mañana era el gran amigo José Carlos Miranda José Carlos buenas noches hola buenas noches hoy redactor jefe del diario Segre en aquella época redactor de la mañana fue un gran impacto para la ciudad ¿verdad José Carlos? sí porque además en primer lugar por el hecho de que se trataba de dos jóvenes Francisco de 16 años y Juan José de 18 son encontrados muertos en un trozo de la vía férrea entre Lérida y Tarragona en la madrugada de un domingo exactamente del domingo 2 de abril y la verdad es que fue un impacto total porque entre otras cosas hubo también estamos hablando de los años de finales de los 70 había mucho arbetismo policial no era tan sencillo como ahora conseguir información entonces eso lo que propiciaba era que se crearan muchísimas expectativas porque bueno ya lo comentamos cuando estuviste aquí en Lleida hubo muchísimas opciones diferentes se habló desde un crimen que luego se descartó luego se decantó por el suicidio dentro del suicidio siempre hubo varias razones se llevó a hablar que si se trataba de una relación homosexual que finalmente no se confirmó y luego se acabó la que acabó teniendo más hipótesis fue la afición que tenían los dos suicidas por los ovnis la parapsicología el más allá quizá para poder acceder a una vida superior que ellos creían a través de unos extraterrestres pero había incluso enigmas dentro del enigma porque compañero es cierto que los zapatos aparecieron parece ser que limpios a pesar del barrizal que había los relojes estaban parados a una misma hora e incluso parece ser siguiendo las últimas horas de estos infortunados jóvenes habían tomado gran cantidad de café se habían despedido dejando una gran propina en uno de los bares habían tenido un comportamiento tan extraño como para incluso desprenderse de algunos objetos preciados de material de dibujo y demás darse a sus compañeros diciendo que nunca lo iban a utilizar parecía que estaban concienciados de que iban a hacer algo realmente excepcional ¿no? si, si precisamente el comportamiento en sus últimas horas es lo que reforzó la teoría del suicidio efectivamente estos dos chicos que llevaban un año aproximadamente de estrecha amistad se encontraron por la tarde después de comer quedaron para ver una salida de un rally automovilístico que se hacía entonces en Gleida consumieron hicieron diversas consumiciones alterrando café y alcohol y en todas aparte de pagar dejaron propinas abundantes impropias primero en jóvenes y luego también ese detalle que tú has comentado de la despedida que hizo el viernes el estudiante Francisco que estudiaba formación profesional y fue repartiendo entre sus compañeros de clase el material de dibujo indicando a quien hacía especial hincapié en que no los volvería a necesitar y eso sí reforzó esa teoría de suicidio en cuanto a lo de los zapatos y los relojes fue realmente un enigma porque había llovido la noche anterior en Gleida para acceder a la vía donde fueron encontrados los cadáveres había que ir durante unos metros campo a través completamente encharcado y con mucho barro y era imposible que los zapatos no se ensuciaran y en cuanto a los relojes hubo también un segundo enigma sobre los relojes y es curioso que se paren a la misma hora concretamente eran las 6 de la mañana pero es que además a esa hora a las 6 de la mañana no pasaba ningún tren por esa zona que era una recta larguísima a diferencia de otros suicidas no buscaron a la salida de una curva a la salida de un túnel no, no era una larga larguísima recta que se veía en mucha proximidad o sea con mucha lejanía al tren y que normalmente el suicida lo que quiere es luego no poder arrepentirse y apartarse del tren no, no este lo vieron llegar y realmente todo se produjo así lo vieron llegar y fueron fueron notando como la máquina se acercaba cada vez más hasta ayer hasta provocarles la muerte y luego un reportero un periodista como tú te encuentras con un muro del silencio que además es que día a día iba reflejando en el periódico con nuevas informaciones cada vez había menos digamos disposición por parte de autoridades incluso pedíais a través de ese periódico la mañana lo que era un análisis de las vísceras que había ocurrido y todo eso se para y además recuerdo perfectamente que 20 años después cuando nos conocimos tú hablabas quizá lo más intrigante de todo esto aparte del caso en sí era ese silencio ese abandono por parte de los investigadores y todo acabó pues eso en una especie de telón de acero del que no hemos vuelto a saber nada después de tanto tiempo efectivamente bueno supongo que los primeros quizá interesados o quizá lo saben y nunca más han querido comentarlo es la propia familia pero que realmente llegó un momento que se sentía ya muy agobiada por ese seguimiento que se hacía diario del caso porque evidentemente lo recordaban una tragedia muy reciente y luego hubo un gran hermitismo policial si bien en los dos o tres primeros días me acuerdo que sí accedían a contestar a las preguntas que se le hacían pero posteriormente fueron remitiendo a sucesivos informes que tenían que llegar y eso fue dilatando en el tiempo en el tiempo en el tiempo y la verdad que llegó un momento que esta noticia sin merecérselo seguramente murió por por sola quizá ahora si hubiera pasado ahora difícilmente podría haberse producido este caso pero claro es lo que he dicho antes estamos hablando de los años 70 y había un hermetismo en fuentes oficiales que ahora afortunadamente ya no existe José Carlos Miranda redactor jefe del diario Segre y en aquella época periodista muy activo redactor del periódico La Mañana que siguió esta noticia como un auténtico sabueso y que gracias a él tenemos hoy la posibilidad de recordar este gran enigma de gente que se aparentemente inmoló en honor al más allá a los extraterrestres magnífico trabajo compañero y un abrazo muy fuerte de parte de todos los amigos de la cadena SER vale igualmente Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER os puedo decir ahora contestando a ese amigo que escribía el 7640 con la palabra Milenio que realmente siguiendo la senda Oscar me comprende perfectamente y Pablo ya no digamos cuando uno se asociena con un tema cuando uno persigue un caso hasta las últimas circunstancias acaba bueno haciendo cualquier locura para saber más y acabo persiguiendo la efigie la fotografía de los dos suicidas Vargas y Saureu 16 y 18 años ya no estaba conmigo José Carlos Miranda y me fui al cementerio de Lérida sin darme cuenta oí una sirena y me encerraron en el cementerio me quedé en el cementerio de noche buscando las tumbas de esos dos amigos puedo dar fe de ello porque me llamaste además por el móvil y muy asustado porque te habías quedado encerrado de noche pero eso cuando salí ya porque el móvil lo tenía afuera no podía conectar con nadie el coche fuera en las verjas y os puedo asegurar una cosa Pablo, Oscar me vais a entender perfectamente a estas horas de la noche es un poco crudo pero cuando yo estaba en el cementerio un cementerio quien conozca el cementerio de Lérida es un cementerio particularmente tétrico yo perseguía las dos tumbas de esos muchachos muertos imitando a los amigos de Terrassa a los suicidas y al final es que uno veía las caras flotando de esos dos individuos claro que no estaban ahí pero uno acababa casi sintiéndolo ¿no? la magia de la investigación muchas preguntas que luego con Gatia también vamos a resumir pero ferroviarios forenses que qué maravilla la audiencia de Milenio 3 Carmen sí además es un chico que si nos puede dar más datos muchísimo mejor nos dice hola soy de Sabadell cerca de Terrassa vivo enfrente de una vía en la que hace muchos años se suicidó un chico en extrañas circunstancias a ver si nos puede contar algo más a ver si nos puede contar algo más recorde de 30 en qué año fue o si se acuerda cómo se llamaba o algo en Torrebonica también nos dicen había uno de los centros más importantes de recuperación de tuberculosis de España yo estuve allí de colonias en el 81 y en el cielo al parecer se vieron cosas Oscar un lugar también duro donde había robado ¿no? sí, este tricón es uno de los grandes campos de concentración de eutanasia de España una población de 10.000 tuberculosos desahuciados que iban allí a ser apartados de sus familias y a morir y entonces a apenas un kilómetro aún no había el tren en mitad de un bosque un caminito que te llevaba la vía y era claramente un punto de acabar con todo cuanto antes un sitio absolutamente espeluznante donde hemos rodado parte de la película y un médico forense que nos escribe nos dice hola enhorabuena por el programa soy médico forense el caso que tratáis hoy tiene nombre poliadeus o suicidio inducido qué maravilla tener oyentes como usted amigos forenses amigos ferroviarios que siempre aportáis los escribientes 7640 con la palabra milenio estamos orgullosísimos orgullosísimos de vuestra participación aquí es el programa con nosotros Oscar, cuéntame sí, a mí ahora que has asociado estas dos historias las de los suicidas de esta raza con las de los suicidas de la herida que es interesantísimo me dañó a la mente una frase que me gustó mucho que es en la documentación de la película hablamos con Luis Bopegui un astrofísico de la NASA director de la NASA en su local director de la estación de fresnerías donde las misiones a Polo y Soyuz un gran investigador enemigo de Carl Sagan en cuanto a su tesis sobre la presencia de vida extraterrestre escéptico muy escéptico absolutamente escéptico que me dijo que él como conclusión a estos temas había llevado a la siguiente conclusión él decía que lo que diferencia al ser humano de los animales no es ni la capacidad de reírse se ha demostrado que hay animales que se ríen no es la capacidad de suicidarse hay animales que se suicidan voluntariamente sino que el ser humano es el único ser que se ha suicidado para viajar a otro planeta menuda frase de don Luis Ruiz de Gopelli y menudas fotos Oscar las que tenemos ahora encima de la mesa yo no voy a disimular mi admiración por Pablo Villarrubia porque esta es la historia sería una absoluta tontería y redundancia y quien me conoce la conoce unas fotografías de impacto uno de esos casos que nos demuestran que antes de Terrassa Oscar Carmen antes de la herida amigos oyentes hubo un caso previo quizá el primigenio quizá en un momento muy duro que era el año 66 6 años antes llegarse curiosos y 6 años después 66, 72, 78 los grandes casos de suicidios ufológicos se llamó el caso de las máscaras de plomo y Pablo que acaba de llegar de Brasil nos ha traído impresionante las fotografías espectaculares de la recogida de esos cuerpos de los dos investigadores las publicó hace un tiempo en la revista Enigmas recién traído ahora mismo algo espectacular la policía los forenses cogiendo esos cuerpos el caso de las máscaras de chumbo el caso de las máscaras de plomo algo que casi hace palidecer al tema Terrassa o Lérida y que ahora Carlos nos va a dramatizar la escuchamos el incidente el incidente de Terrassa no es único unos años antes en una barriada brasileña se produjo un suceso que conmovió la opinión pública y que se conoció como el caso de las máscaras de chumbo el reportero brasileño Pablo Villarrubia ha descubierto claves y documentos de esta historia que después de más de 30 años ven la luz por primera vez la otra realidad Milenio 3 en la ser nuestro querido compañero Juanma Frasquet que nos pone el caballo y el moxica de Colón de 1492 de Evangelist y que hace que todavía la carne y los pelos se nos pongan prácticamente de punta el caso de las máscaras de plomo otro caso lleno de prohibiciones otro tabú que generó el mismo efecto en Brasil que estos casos en España luego Carmen y Katia nos contarán cosas porque hay gente que está escuchando el programa incluso desde la estación de Torre Bonica madre mía Pablo nos escribí y nos dice eso estoy oyendo vuestro programa desde la estación de Torre Bonica y estoy temblando de miedo quiero saber más de esta estación yo os voy a contar un enigma también ese tren que pasa ese tren que se ha llevado tantas vidas el tren de luego no es culpable para nada sino esa gente que decidió ponerse allí sin embargo yo recuerdo la llegada de Torre Bonica desde Sabadella hasta allí andando por ese lateral del monte y es algo que uno no puede olvidar quizá por el drama que lleva ya la historia el caso de las máscaras de plomo tengo dos fotografías con dos máscaras de plomo muy toscas fueron el fin Pablo Villarubia compañero de dos investigadores también jóvenes en un lugar muy polémico en Brasil y también relacionado con el tema ovni sin duda es un caso anterior como has dicho al caso de Terrassa esto ocurrió el 20 de agosto de 1966 cuando dos muchachos todavía diría muchachos uno de 34 años 32 uno era Miguel José Viana y el otro Manuel Pereira da Cruz estos dos técnicos especializados en electrónica en aquella época ellos controlaron muy bien el tema de las radios incluso de instalar antenas de retransmisión de televisión en Niterói estamos hablando de la región del estado del Rio de Janeiro en Brasil en aquellos años todavía la violencia no no cundía no o sea no había esa violencia que hay hoy en día en Rio de Janeiro pues estos dos dos jóvenes se dirigieron hacia un morro del Vintén el cerro del Vintén cerca de la ciudad de Niterói no muy lejos de Rio de Janeiro y iban para una extraña misión subieron al cerro varios testigos los vieron subir a final de la tarde debieron tardar más de dos horas para alcanzar la cumbre de esta de esta montaña tupida de vegetación vegetación tropical y allí se posicionaron se tumbaron se quedaron de espaldas se pusieron unas extrañas mascarillas ¿no? de plomo muy toscas como has dicho y esperaron algo un contacto un contacto mortal no sabemos si ellos exactamente esperaban la muerte o esperaban otro tipo de situación lo que si sabemos es que la policía al cabo de dos casi tres días localiza los cuerpos de estos dos infelices y encuentran igual que en terraza un mensaje mensaje escrito por el puño de Miguel José Diana y que rezaba lo siguiente 16 30 minutos estar en el lugar determinado 18 30 minutos ingerir cápsula después del efecto esperar señal máscara y esa historia se traduce Pablo en una excelente investigación periodística dada con las fotos nadie sabíamos de este tabú dos ufólogos muertos en un lugar casi inaccesible con unas máscaras de plomo que habían tomado unas cápsulas no se encontró ningún tipo de veneno ningún tipo de violencia sobre ellos iban vestidos con chubasqueros amarillos y encuentras las fotografías Pablo las fotografías del levantamiento de los cadáveres exactamente de la policía de Reganero 40 años de secreto sobre esta historia exactamente y además no solo esto de que como ha dicho no se encontró ningún vestigio de ningún tipo de veneno ninguna marca ningún pinchazo nada nada que pudiera mostrar que la muerte de estos dos jóvenes habría sido violenta incluso se llegaron a hacer los más modernos test experimentos con neutrones los cuerpos fueron muestras de su cuerpo los cuerpos de las dos víctimas fueron llevadas a San Paulo sometidas a un bombardeo de neutrones y no se encontró nada nada de veneno además como se ha dicho los cuerpos estaban prácticamente intactos tenían un leve color rosáceo pero se cree que pudo ser también el resultado de la propia descomposición de los cuerpos como digo uno de ellos estaba con la mascarilla el otro estaba con la mascarilla al lado del cuerpo una causa mortis señalada por los forenses sería de un paro cardíaco pero es muy extraño que un paro se dé prácticamente al mismo tiempo una muerte paralela igual que en Terrace igual que en Nery interesantísimo y nada nada ningún vestigio de que produjo la muerte ahí está la clave digamos importante del caso del caso de Morro de Vintén o del caso de la máscara de plomo de que en la misma noche sobre las 7 y media de la tarde aproximadamente a la hora en que ya se cree que podrían estar ya en la cumbre de la montaña estos dos investigadores una mujer de la alta sociedad incluso carioca esposa de un gran ejecutivo estaba pasando por allí con su vehículo y sus hijos a bordo cuando observa una especie de luz o objeto ovalado luminoso sobre la montaña al mismo tiempo que dispara o enfoca enfoca una luz hay un foco de luz que ilumina el cerro o la cumbre de este cerro es muy extraño porque coincide prácticamente con la presencia de aquellos dos jóvenes un caso considerado secreto tabú de río de janeiro y la sorpresa hablaremos más profundamente del caso Pablo es espectacular el trabajo que has hecho la fotografía de las máscaras de plomo la fotografía del levantamiento de los calabres casos que pudieron ser explosivos para la imitación posterior por parte de los suicidas de Terrassa y de Lérida que han sido llevados a la pantalla por Oscar Ibar en platillos volantes tenemos muchas más historias historias de México historias incluso de Italia con Joan Solés tocaremos otro día si os parece el fenómeno porque es amplísimo pero si me gustaría comentar la terrible influencia a veces del fenómeno OVNI en mucha gente uno de los casos más espectaculares ocurrió con la muerte por escopeta de caza en la boca de un niño en 37 en el Instituto Federal una de unos de mucha gran autobús escuchamos parte de esa carta de Sergio B.T. en las observaciones de México mamá no pienses que he muerto no porque volveré a nacer en otro planeta no creas que es mi imaginación o que me he vuelto loco no mamacita ya me ha venido a avisar una pequeña nube y me ha dicho que me necesitan urgentemente en el planeta Sol Cuclo que queda a tres siglos de esta galaxia entonces yo abajo le pregunté que si en este planeta la comunicación era hablarse por sonidos así como los que usamos nosotros pero le pregunté que si me lo podía decir en nuestro idioma y me fue dictando letra por letra pero me pidió que te dijera que por nada de este mundo vayas a divulgar este secreto que descubrí sobre la vida y la muerte pues si lo divulgas la gente perdería su religión la fe sin me ha ganado y me ha ganado peor que se van a corregir todos sus errores porque al entrar inmediatamente se borra todo lo que vivieron en este alto planeta y solo quedarán pequeñas chispas de memoria como las que yo he tenido mamá ahora sé buena con Juan y Verónica tratarlos con cariño y no juzgues por las apariencias nunca compréndelos y comprende sus justos necesidades de niño para que no los tengan que llamar tan pronto a otro planeta como a mí quema esta carta después de haberla leído te quiere Sergio B.P. Documentos, testimonios bueno tremendos también por eso este programa informa sobre lo desconocido con rigor es decir el peligro que tienen todos estos temas y que bueno una historia tan tremenda también ha sido un poco dulcificada una historia humana llevada a la pantalla por Óscar Aibar 7640 palabra milenio hay unos ganadores del CD de más de 100 programas y algunas preguntas finales ya para nuestros amigos ¿no? Sí, hoy no he aceptado chantajes ni nada cambia lo que nos ofrecían pero luego me han criticado por lo del vino de Valdepeña nada, nada pero era broma Alberto de Guardamar es uno de los ganadores dice que no ha visto la película que mañana irá a verla también hay muchas preguntas que yo creo que viendo la película de Óscar las van a poder aclarar por ejemplo otro oyente Ricardo es otro de los ganadores dice que vive en Arechabaleta al lado de Vitoria y que tú conoces bien eso dice que va andando de su casa a Chabaleta por Vitoria porque le gusta ir andando viendo el programa bueno bueno, no está mal a estas horas ahora, para mí lo más tremendo ha sido ese hombre que estaba escuchando el programa en la estación de Torrebonica madre mía que gaya Óscar de Valencia de Palencia perdón con P Palencia nos ha escrito un montón de mensajes bueno, pues preguntando lo que te decía antes de que te ocurra en el cementerio de Lérida otro de los ganadores es Óscar es otro de los ganadores Óscar de Palencia Alberto Guardamar y el tercer ganador el tercer ganador que se me ha ido Ricardo exactamente Ricardo nos preguntaba un ferroviario que decía al morir decapitado por un tren se da la rapidez de la muerte ya he visto decenas de muertos eres un ferroviario también nos preguntan que había una escena en la película en la que salía Stoker que si es verdad que la abordaron ya hay mitos sobre esa película Óscar no, yo he asesorado amablemente no, porque Óscar me llamó cuando nos conocimos por el primero de mis libros por Enigmas en Resolver ha sido una participación maravillosa y sí que hicimos una escena verdad Óscar pero luego el mito dicen que gente bueno, algún lumbreras del CEI o algún periodista del Correo que han escrito alguna cosa diciendo que ha sido presionado porque yo no puedo salir ahí como escéptico increíble es un tema para Garty eso ya no, de por qué cortaron la escena el mito el mito leyenda urbana sobre la película y sobre mi participación en la película pero nada que ver con eso nada que ver no, se cortó que se fijen que se fijen de todas formas en la que Iker está ahí entre el público bueno compañeros que ha sido un auténtico placer Pablo que magnífica investigación hablaremos más en profundamente de estos temas te invito a ese programa sobre investigadores muertos en estrenas circunstancias y Óscar compañero platillos volantes que quiera verla y que es una película magnífica y que es un placer muchas gracias un abrazo para todos domingo de 3 a 4 Milenio 3 un abrazo amigos un abrazo Juanma Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER con Iker Jiménez con Iker Jiménez